¡Que suene la cumbre! José Pina, también Lupita, ese chupo es sabrosito y pero también, ¿qué es el chilito? Hoy si vas a disfrutarlo porque yo sé que te gusta mucho, ponerle chile en el chupo, poquito pa' que no pique mucho. Hoy si vas a disfrutarlo porque yo sé que te gusta mucho, ponerle chile en el chupo, poquito pa' que no pique mucho. A niña Carmen, me gusta el chile en el chupo. A José Pina, me gusta el chile en el chupo. Y a Chabelita, me gusta el chile en el chupo. A la Chepita, me gusta el chile en el chupo. ¡Ah, Carolina! ¡Ah, Carolina! Hoy si vas a disfrutar lo rico que hay en mi tierra, el chupo tradicional que vende la niña Chela. Lo pide Doña Juanita, la José Pina, también Lupita, ese chupo es sabrosito y pero también, ¿qué es el chilito? Lo pide Doña Juanita, la José Pina, también Lupita, ese chupo. Lo pide Doña Juanita, la José Pina, también Lupita, ese chupo. ¡Gracias!